Entre el muro, manifestaciones y reclamos, esto es Noticias Siglo TV Iniciando con la información, el gobernador de Coahuila le dice a Trump que jamás pagará por un muro que indigna El gobernador Rubén Moreira Valdés hizo un llamado a la Unidad Nacional y a la templanza ante posturas agresivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra México Dijo que hay que ver cómo enfrentar la situación que se está planteando y hacerlo de manera inteligente Y aseveró que ante un muro que indigna, jamás deberemos pagar, porque estaría en nuestra historia como un acto consentido de agresión En pleno evento inaugural de la última etapa de la línea verde, el gobernador de Coahuila recibió reclamos por parte de los ciudadanos de Torreón Durante la inauguración de la última etapa del corredor ecológico línea verde en Torreón, donde se invirtieron 120 millones de pesos El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, recibió reclamos por parte de los vecinos Fue durante su discurso cuando Moreira se refirió al teleférico como una obra que no es suntuosa y mencionó a la ciudad de Medellín, Colombia, donde hay cuatro Fue entonces cuando una vecina le cuestionó si en Medellín hay tantas fugas de drenaje como en Torreón Mientras que otra se quejó de no tener agua y una más le gritó por la falta de transporte Y ante los reclamos por el reporte de brotes de aguas negras del drenaje y la falta de agua El CIMAS revisó las instalaciones de los domicilios de las quejosas y reportó que las quejas son falsas Ahora vamos a Francisco y Madero, donde el paro parcial de labores continúa en el Hospital General por falta de insumos y medicamentos Personal médico y de enfermería del Hospital General de Matamoros realizó una protesta durante el jueves ante la falta de insumos y medicamentos desde hace años Los trabajadores cerraron parcialmente el centro médico dejando disponibles las atenciones por urgencias A las afueras de la institución colocaron pancartas y letreros contra la Secretaría de Salud del Estado, el gobierno estatal y la jurisdicción sanitaria Los inconformes advirtieron que mantendrán ese mismo servicio limitado hasta que lleguen los medicamentos e insumos necesarios Siguiendo con las manifestaciones, en Torreón, estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico se plantaron ante el Poder Judicial para reclamar por el despojo de 86 hectáreas En medio de una manifestación de estudiantes y docentes sobre el Boulevard Independencia el Poder Judicial de la Federación concedió el amparo interpuesto por el gobierno de Coahuila a favor del Instituto Tecnológico de Torreón Ello para evitar que el plantel educativo sea despojado de 86 hectáreas luego de que el Tribunal Unitario Agrario emitiera una resolución en 2015 a favor del ejido ANA De acuerdo a los manifestantes, hay una sentencia que dice que 14 hectáreas son para el tecnológico que corresponden únicamente a sus instalaciones y 86 hectáreas para el ejido y que en su momento el gobierno federal fue quien adquirió 100 hectáreas para restituirle a ejidatarios donde se encuentra el plantel ubicado Y en los deportes, el defensa Néstor Araujo está contento por su racha de goles El zaguero santista Néstor Araujo se mostró contento por el paso goleador que lleva en este arranque de año aunque resaltó que lo más importante es la marcha de los guerreros Lo de menos es que yo meta gol, siempre lo importante es que obviamente lo cambies porque Santos quede campeón y logre cosas Autor del gol en el empate en Morelia frente a Monarcas el fin de semana anterior y apenas el martes pasado ante Coras por la Copa el seleccionado nacional enfatizó que siempre busca los resultados positivos de los albiverdes Este domingo los albiverdes se enfrentan al Puebla en el territorio Santos Modelo Usted ya está bien informado, esta y más información la puede encontrar en la edición impresa o digital del siglo de Torreón Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!